Vamos ahora con Luis de Llano. Ok, ya saben que aquí, tema favorito, Luis de Llano. En su sección diaria. En su sección diaria de ¿Qué pasó con Luis de Llano? ¿Dónde está Luis de Llano? ¿Qué hizo Luis de Llano? Ahora, bueno, pues resulta que Luis de Llano sigue desaparecido, desaparecido completamente, ¿no? O sea, lo único que hemos sabido es que sus abogados dijeron que ya estaban trabajando en el asunto con Sasha Sokol, ¿no? Sí. Que estaban preparados para lo que venga, ya Sasha le dijo, Luisito, en los tribunales, mijo, allá nos vemos, ¿no? Y entonces, pues este fin de semana, fíjate que Luis de Llano, pues no apareció en una fotografía familiar. Cumplió años, Julissa. Ah, ok. Que, paréntesis, Julissa tampoco ha hablado del tema, ¿no? Ya lo comentábamos el otro día. Pues publican esta fotografía familiar y mira, están todos menos Luis de Llano. Ah, pero lo que no sabes es que él tomó la foto, Alex. No creo. ¿No crees? No creo, la verdad. Mira, está Alejandro Ibarra allá arriba, ¿no? Sí. En la foto. Está Beni, está Celina, la esposa de Beni, está Cecilia Fuentes. Mira, si se lleva con todos ellos, yo pensaba que no. ¿Quién? Cecilia. ¿Qué dije? Celina, ¿verdad? No, no, Celina. Es que sí es Celina de Villar. Celina es la de la de Beni, ¿no? Celina de Villar y luego Cecilia Fuentes. Es la media hermana de. Hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, ¿no? Exactamente. No, es que se lleva muy bien con Julissa. Dice que Julissa es como su hija. Es más grande. No, pero la trata como si fuera su hija. O sea, Julissa es más grande. Sí, Julissa fue la primera. Pero que Julissa es muy infantil, así dice ella, ¿eh? Ah, y entonces Cecilia la trata como si fuera su hija. Ajá, y luego está, supongo que el otro también es hermano, ¿no? Como que se parece, ¿no? Se parece a Luis de Llano, ¿no? O no es Luis de Llano. Ajá. ¿No es Luis de Llano? No, no es. Disfrazado. Y este, bueno, pues ahí está la familia. Y los demás, pues son nietos, sobrinos. Exactamente, ahí está la familia festejando a Julissa, pero onta Luis de Llano, nota. Oye, qué padre casa, ¿no? Así como antigua, como de hacienda, como con muebles coloniales, muy bonito. A los a los artistas les gusta mucho ese tipo de casas, ¿no? Tipo de Coyoacán. Como de Coyoacán. Por ejemplo, yo he visto la casa en imágenes de Talina Fernández, y pues es que en cada viaje que hacía y viajó por el mundo se traía algo. Que si el que si el jarrón del no sé qué, que si el cuadro del no sé qué, pues la casa está llena. Oye, pero ¿cuánto cuesta? Digo, antes no sé cuánto cobraban, pero ahorita, ¿qué me estabas diciendo en la mañana? Lo del equipaje. Mil quinientos por equipar por otra maleta. Airo México te está cobrando mil quinientos pesos por equipaje de veinticinco kilos. Es un boleto. Es un boleto. Sí, es una barbaridad. Sí, se pasa. Pero bueno, este, entonces, no está Luis de Llano. No está. No está Luis de Llano, no aparece, este, en esta fotografía, de hecho, de las imágenes, fíjate que estaba yo viendo y antes sí publicaba muchísimas fotos con su familia, ¿no? Fotos con su esposa, fotos con sus hijas, ¿no? Que están muy chiquillas, están muy chiquitas, las muchachitas, las niñas. Sí. Este, y pues ahora no, ¿eh? No hay imágenes de Luis de Llano. Ahora, si te si te pones a recapitular, la imagen, la única imagen que tenemos con Sasha Sokol es esta que estamos viendo en pantalla, donde Sasha era una adolescente y él, o sea, es la época en la que eran pareja. Bueno, es lo que al parecer, ¿no? Pero bueno, finalmente ahora Sasha dice abuso. Pero esta, esta, esta fotografía es la única que hay. Quiere decir que aunque ellos dicen que sí durante años, como que se llevaron bien, aparentemente, ¿no? Después del rompimiento, pues realmente no volvió, no volvimos a tener una imagen de ellos juntos. De Sasha y de Luis de Llano. Ni en la época de alcanzar una estrella, ni en la época de los reencuentros de Timbiriche, el primer reencuentro se da gracias a Luis de Llano, porque Luis de Llano era el productor del Festival Acapulco. Y él es quien logra juntar. Pues es que trabajó con ella, ¿no? En un disco o algo así. Pero no hay imágenes. O sea, por más que se volvieron a encontrar en el camino de la farándula, en el medio del espectáculo, que he dicho sea de paso, es pequeño, ¿no? Es un círculo muy pequeño, aunque por más que haya famosos, pues te terminas encontrando sí o sí, para empezar cuántas televisoras hay, etcétera. Entonces, fíjate, a pesar de eso, no volvimos a tener una imagen de ellos juntos. O sea, cada vez cobra más sentido lo que dice Sasha, del cómo después de años vivió ella este, este, pues, este vínculo con Luis de Llano, ¿no? Por así decirlo. Con el paso del tiempo, como que asimiló cosas, se fue dando cuenta en dónde estuvo parada. Yo siento, no me hagas mucho caso, lo sabremos que ella lo dice, pero después de la rehabilitación, ahí siento que se dio cuenta. O sea, en la rehabilitación hay ayuda psicológica, etcétera. Y seguramente encontró las razones o los detonantes que la llevaron a una adicción y a un trastorno alimenticio y a una adicción a la cocaína conocido por todos. Entonces, mira, ahí está. A las imágenes me remito. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ves, Jesús? Que el señor Barbón es Benny y Barra, padre, dice Ania Amaro. ¿A poco sí? Ay, a ver. A ver, ponlo otra vez, ya me quedé con la verdad. Espérate, es que a ver, es que luego sí estamos medio, medio, este, miopes. Sí, medio miopes, y no sé si. A ver. Ok, sí. Canción favorita de Espinosa Paz, así rápidamente. Sí, sí es. A ver. Mira, sí es. Sí es Benny Barra, papá. Ah, sí, cierto. Sí, sí es. Sí. Gracias por el dato, los amamos. Ok, la cara de Sasha en esa foto no se ve feliz, dice Rosimar. No, pues no. Ninguna. Eh, los ya no son la familia Monster, dice Luisito Landeros. Nah, pues qué culpa tienen los demás, ¿no? Qué culpa tienen. Saludos, chicos, de hoy, dice Aranza RL. Eso me sonó a canción. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos completamente en vivo, pellizquen o si quieren. Estamos en vivo y en directo. Pregunten lo que quieran para saber si estamos en vivo, ¿no? Exactamente. Tráete el diario, el periódico. Qué fecha, así, bueno. Mira, Pedro Gallardo nos manda cinco dolarotes, dice Alex, y produce el saludos. No saben si los canales en vivo de Blim estarán en VIX Plus. No se saben. Hay mucho misterio alrededor. Sigue siendo. Yo siento que traen otro rollo de la plataforma. A mí esto de tener un canal para Derbez, pero tener, no sé, entro y no me gusta tanto. Me confunde. ¿Qué? Pues está bien para los fans, ¿no? Ah, mira, voy a ir al canal de Derbez, Takatatukutu, y ahí está. Isela Guzmán nos manda tres dolarotes y un limoncito. Muchas gracias, Isela. Gracias. Dice Juanito Pérez, hola Alex y Jesús, hoy los veo en vivo. Salúdenme desde Nuevo Laredo. Saludos, Juanito. Saludos. Y teníamos un cumpleañero. ¿Quién es? José Guzmán, está de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y pues lo felicitamos con mucho cariño, ¿cómo no? Que cumplas mucho. Yo sé Guzmán. Bueno. Bien, feliz cumpleaños.